Un corazón para Navidad. Estamos orgullosos, por supuesto, en la televisión guatemalteca de ser parte de esta campaña. Atención con estos datos, porque la insuficiencia cardíaca se caracteriza por la presencia de síntomas como la falta de aire y el cansancio. Uno de los especialistas nos comentó más detalles para que usted analice su situación y pueda tratarse a tiempo. Una recomendación que hacemos como parte de nuestra campaña Un corazón para Navidad. Es cuando el corazón es insuficiente para cumplir su finalidad, que es bombear sangre a todo el organismo, a cada órgano en el corazón. Prácticamente es una bomba que se vuelve defectuosa. Las enfermedades como coronaria y diabetes que afectan al corazón son las que facilitan la presencia de este padecimiento. Las arterias coronarias son estas que irrigan al corazón como músculo cardíaco en realidad y cuando, digamos, hacemos un corte de estas coronarias, podemos verlo así. Y ven que dentro se va depositando placas de colesterol. Estas placas van creciendo de forma desmesurada, a manera que van enfermando, limitan o disminuyen el flujo sanguíneo al propio corazón y eso lo enferma. Existen cuatro niveles de insuficiencia cardíaca. Está desde el más leve, que le llamamos estadio. Es un estadio A, le decimos, donde las personas que tienen estas enfermedades ya las clasificamos como una insuficiencia muy temprana, aunque no ha dado problemas ni molestias, ya sabemos que estas personas, si no se cuidan, la van a desarrollar. Ese es el primer grado y ahí es donde todos debemos dirigirnos a cuidar, ¿verdad? En este estadio, en el estadio A, donde no ha habido mayor consecuencia. El estadio B es donde avanzamos, entonces ya el corazón se vuelve difícil de latir, se vuelve rígido cuando la presión arterial es muy alta. Luego, cuando ya el corazón ya empieza a que sucumbe ante todas estas cosas que no puede resolver, pues empieza a poner con menos fuerza para bombear, empieza a perder esa capacidad de bombeo, que es el tercer estadio. Y el último estadio es donde ya se dilató, o sea, o se expandió completamente el corazón, se adelgazó y ya no tenemos posibilidad de revertirlo, de regresarlo, aunque tratemos la enfermedad de base. Entre los tratamientos y alternativas para estos pacientes están los implantes de corazón. Implantes, pues tenemos varios dispositivos, ¿verdad? Entre estos están, como estos se llaman dispositivos de resincronización o también cardiodesfibriladores y marcapasos. Entonces, esta es una fuente que le decimos y esta se coloca debajo de la piel, aquí prácticamente la lleva la persona todo el tiempo con ellos. Estos se ponen unos cables que van por las venas y quedan aquí en la cavidad del corazón. Entonces, son capaces de distinguir alteraciones en el ritmo o en la sincronización de cada cámara. Como la capacidad de bombeo depende de una perfecta sincronización de sus cuatro cámaras, cuando se pierde no puede bombear eficientemente. Entonces, estos dispositivos detectan esos retrasos de milisegundos que hay entre una cámara y otra. Si necesita ayuda para tratar su corazón, puede llamar al teléfono 2378-4855. ¡Suscríbete al canal!